Y paso directo, atención al equipo de tecnología, compañero vicepresidente, en este momento vamos a proceder, de acuerdo a los sistemas del carnet de la patria, a otorgar de manera directa, compañeros, compañeras, presentes, vamos a otorgar de manera directa, 275.110 pensiones. Con estas 275.110 pensiones, llegaríamos, entre febrero, marzo y abril, a 735.182 pensiones. Con lo cual, vamos a declarar, lograr a la meta de 100% pensionados en Venezuela. Cumplida la meta, 100%. A la cuenta de tres, procedase a emitir el mensaje del carnet de la patria, para llegar a 100% pensionados. A la una, a las dos, a las tres, 100% pensionados. ¡Cúmplase! Estén pendientes de su teléfono. A esta hora, los que fueron chequeados por la aplicación BQR, a esta hora le está llegando el mensajito. Pendiente, Blanca Cao, ministra, compañera, María Rosa Jiménez, secretaria general del movimiento Somos Venezuela Gobierno. Compañera, compañera Asia Villegas, me dicen que está por ahí, viceministra. Zoraida Ramírez, presidenta de la Gran Misión José Gregorio Hernández. Magaly Gutiérrez, presidente de la Gran Misión En Amor Mayor. Pendiente, pues, de su telefonito, aquí mismo. ¿Ya le llegó? ¿A quién le llegó? Mira ya, a aquellas mujeres. Le acaba de llegar el mensajito. ¡Mis felicitaciones! ¡Excelente! Le llegó el mensajito. ¿Qué dice el mensaje? Vamos a ver qué dice el mensaje. Y después del mensaje, ¿cuál es el proceder? Tarek, adelante. ¿Cómo te llamas tú? Felicitaciones y su solicitud de pensión ha sido aprobado por el presidente Nicolás Maduro con el carnet de la patria. Revolución válido para el número de cédula, que es mi número de cédula. ¿Cuál es tu nombre? Sí, Milagro González. Milagro González. Te felicito, Milagro. Gracias. Ahora tienes que entrar a la página. Tarek, ¿cuál es el procedimiento? Atención, los que nos escuchan por radio, si usted va a un taxi, va a un carrito por puesto, si usted va en un carro particular, si le están dando la cola, si usted está en su casa, donde esté, y le llegó el mensaje y no sabe qué hacer, tranquilo. Tranquila. Porque la emoción es mucha. ¿Y ahora qué hago? Vamos a explicarle ahora qué va a hacer. Usted va a buscar una computadora, una tableta o un teléfono que tenga acceso a internet y va a buscar la página del código QR, la página del carnet de la patria, y va a proceder de acuerdo a como le va a explicar este joven vicepresidente ejecutivo, Tarek William Saab. Adelante, por favor. Perdón. Perdón, perdón. Tarek William Saab, el gran fiscal general de la república. Mis saludos a ese gran fiscal. El vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aysami. Presidente, una vez que nuestros queridos abuelitos, abuelitas, hayan recibido el mensaje de notificación, pueden acceder a la página www.patria.org.gov.v y en B monedero, ellos saben, seguramente la mayoría son usuarios, ya hoy mismo se les va a depositar lo correspondiente a la pensión. Ya ellos comienzan el día de hoy a recibir la pensión en el sistema B monedero. Y así va a ser, presidente, así va a ser durante estos tres meses hasta que, hasta junio, hasta que ellos tramitan formalmente los documentos necesarios ante el Seguro Social y de luego pasan al Seguro Social a cobrar. Pero mientras tanto, el sistema de protección del carnet de la patria les va a garantizar mes a mes el pago de su pensión a través de la aplicación B monedero. La mayoría de nuestros abuelitos, abuelitas, todas tienen su B monedero y hemos pagado, presidente, durante estos meses a través de la aplicación o a través del sistema de protección de patria a nuestros adultos mayores, lo que le corresponde en pensión. Correcto, correcto. Un aplauso al vicepresidente por su explicación. ¿A quién más le llegó el mensaje de los presentes? Levante la mano a quien le llegó a su celular el mensaje. ¿Te acaba de llegar? Bueno, te llegó a tu celular, por favor, micrófono. ¿Te llegó a tu celular? Sí, mi presidente. Un momento, un momento, perdón. ¿Te puedes acercar o qué? Sí, sí, mi presidente, me llegó ahorita. Mi nombre es Mari Galeano. ¿Y te sonó el celular ahorita? Sí, mi presidente. ¿Y qué te dice el mensaje? Ya, presidente. Mire. ¿Estás emocionada? Estás emocionada de conocerlo y tenerlo cara a cara. Y desearle muchas bendiciones. Amén. Gracias. A mí me hace faltan sus oraciones y sus bendiciones, permanente. ¿Cuento con ella? Siempre contará conmigo y con mi familia. La oración por la felicidad de la patria. Un momento, presidente. Y las bendiciones, nunca están de más, siempre son necesarias para este camino donde me toca enfrentar tanta maldad, tanta perversidad me toca enfrentar. Pero yo llevo un escudo. Mi escudo es el escudo de Dios, de sus bendiciones, de su fuerza. Invencible, indestructible. ¿Qué me dices? Cuéntame. Le cuento, presidente. Aquí dice, felicitaciones. Su solicitud de pensiones ha sido aprobada por el presidente Nicolás Maduro con el carnet de la patria. Con más revolución y más revolución, válido para 9 millones 266, que es mi número de cédula, presidente. Más nada, que Dios te bendiga. Felicitaciones. Amén, presidente. Y cuenta conmigo. Y rumbo a la victoria, presidente. Más nada, que Dios te bendiga. Amén, presidente. Así sea. Atención, Venezuela. Ya saben, en la jornada, compañero Elías, en las jornadas del movimiento Somos Venezuela Gobierno, que se van a seguir desarrollando en el transcurso de todas las semanas, para continuar en los planes del carnet de la patria, parto humanizado, misión José Gregorio Hernández, bono independencia, etc. Todo el trabajo que nos toca hacer debe continuar. 100% pensionado, Venezuela está llegando hoy. Hoy, atención al mundo, tanta cosa, tanta blasfemia contra Venezuela, por parte, por ejemplo, del señor Santos. Como dicen en Colombia, disque presidente de Colombia. Santos, todos los días, sale a mal hablar de Venezuela, porque odia a Venezuela. Santos odia a Venezuela. Y cómo ha destruido a Colombia, Santos. Terrible, a mí me da mucha tristeza. La pobreza aumentó al 50%, la miseria más del 30%, el desempleo 25%. Ustedes saben, las personas en edad de estar pensionadas en Colombia, ¿qué porcentaje tienen ellos pensionados? 30%, con pensiones de hambre, y lo saben los colombianos que viven en Venezuela, 5.600.000 colombianos que viven en Venezuela lo saben. En Colombia es imposible que te salga la pensión. En Colombia es imposible que te salga una jubilación. Imposible. Y el que tiene pensión y jubilación de hambre, no se lo aumentan nunca. En Venezuela estamos en una batalla contra la inflación inducida, contra el dólar criminal. Pero yo estoy cada dos meses, aumento, 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 y además voy complementando con los bonos mensuales, con los bonos de hogares de la patria, etc. Cuidando a nuestros pensionados, queriendo a nuestros pensionados. Y Venezuela llega, atención Colombia, porque en Colombia lo único que hacen es sacar noticias inventadas, falsas, manipuladas, santiadas, santiadas de santo. Puro falso positivo sobre Venezuela. Digan la verdad de Venezuela, ¿por qué la oligarquía bogotana nos tiene tanto miedo? ¿Ustedes saben por qué? Porque le tienen miedo al modelo de justicia social, de igualdad social, de respeto al pueblo, de gobierno del pueblo que hay en Venezuela. Ese es el miedo, el terror que tienen.